Hola, ¿qué tal? Yo tengo un playlist de lo que es aprender un poquito el idioma alemán. Hay varios puntos, estamos ordenándonos, entonces espero que tú lo puedas ver. Hay de todo, un poco de verbos, un poco de artículos, un poco de lo que son los pronombres, posesivos, los artículos, definidos, indefinidos, ¿no? Es todo un tema que la verdad uno se vuelve loco con tanta cosa, ¿no? Pero al final vamos a ordenarlo, son 10 puntos y va a ser por ejemplo verbos, va a ser el 1 y cuando vayan saliendo otros verbos vamos poniendo 1.1, 1.2, ¿no? Para que se vayan ordenando y después lo vamos a ir viendo primero todo el presente y poco a poco iremos avanzando en este hermoso idioma que es el alemán. Auf Wiedersehen.